He recibido en este FUT Champions más goles en el minuto 90 que en todo FIFA 21. ¡Muy buenas! Bienvenidísimos un día más al canal. ¿Qué tal estáis, gente? El lunes de resumen de FUT Champions. Muchas gracias por el apoyo que les dais al resumen de FUT Champions. A mí me anima muchísimo a seguir haciéndolo cada semana. Así que bueno, dejar un buen like para que yo vea que os mola. Y antes de decir de qué va a ir este resumen, pues me podéis seguir también en mis redes sociales, que la tenéis por aquí abajo. Me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir en Instagram y en el canal de Twitch, donde jugamos FUT Champions en directo. Ya sabéis que una parte la juego en directo y otra parte la juego sin hacer directo para crear ahí un poquito de ese hype para ver cómo he quedado en FUT Champions. Este fin de semana, ¿qué ha pasado? Pues que ha sido el fin de semana que más goles he recibido a partir del minuto 80, del 80 al 90 y que más goles he marcado yo también. Hemos ido muchos partidos a la prórroga y yo no sé qué ha pasado este fin de semana. Yo no sé si es que hay algo que desde el minuto 80 al 90, si vas perdiendo, es más fácil marcar gol. Ha sido desesperante. No es ni medio normal. Bueno, no sé qué opináis vosotros de eso, de que si a partir del minuto 80 hay más posibilidades de que te marquen o de que marques tú si vas ganando, si vas perdiendo. Bueno, muchos partidos hemos ido a penalti, hemos ido a prórroga, he estado desesperada, he empezado super mal FUT Champions, después ya veréis cómo he acabado. En fin, que decidme vosotros por los comentarios qué tal habéis quedado y bueno, que muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal y vamos con ese resumen. Primer partido, ya sabéis que siempre pongo el primer partido. Jugamos aquí, bueno, contra alguien que lleva a Zaha, lleva a Xavi, lleva a Kanté. 0-0, veis ahí el marcador. Lleva a Joao Félix, Larsson. Bueno, minuto 5, hacemos una buena jugadita con Kylian Mbappé. La semana pasada me dijiste un montón, es Mbappé, Mbappé, no Mbappé. Bueno, pues con Kylian Mbappé. Y aquí Joao Félix se la da muy bien a Paul Pogba. Marcamos el 2-0, no hay problema, en minuto 51 parece que todo va a ir bien. Aquí ahora vamos a saltar, vamos ya a 2-1. No he puesto el gol del rival porque se me pasó, lo siento, pero bueno, eso no es lo importante. Minuto 76, 2-1, yo he tenido ahí esa oportunidad. Ahora, fijaos, Varane, el balón que le mete a Neymar. Por aquí, vamos por aquí arriba, vamos en su campo. Minuto 87, yo intento caracolear, pero en su campo, no tocando atrás, sino yo que sé, a ver si van que vayan pasando los minutos y que termine el partido. Bueno, Neymar ahí pierde el balón. Minuto 88, fijaos lo que va a pasar. Rafael Varane intenta sacarle ese balón y nada, no consigo quitarlo. Yo intento aquí hacerle penalti a Zaha y en el minuto 89, aquí viene el primero, nos marca el 2-2. Y vamos ganando 2-0. Pues en el minuto 89 nos marca el 2-2, pero fijaos lo que va a pasar. Saco de centro, intento irme con Cristiano Ronaldo, Joao Félix pisa bastante bien el balón, se lo damos a Cristiano Ronaldo, este ve aquí solito a Kylian Mbappé, rematamos y gol. Pero no, no, no lo celebréis porque es un gol en fuera de juego. Bueno, minuto 90, nos vamos a ir a la prórroga, ¿no? Minuto 90 más 2, pero faltan todavía 30 segundos, espérate que todavía el partido no ha acabado y puede tornarse en tragedia. Bueno, Raffer se la va a dar a Joao Félix, yo con Varane intento cortar el balón, Kounden está muy flojito ahí, minuto 90 más 3, porque se pasa un minuto, nos remonta el partido. El primer partido prometía, ya este fue Champions, este era el primer partido que íbamos a empezar 0-1. Bueno, siguiente partido interesante, vamos 4-4 así. Messi, Joao Félix, tiene a Fede Valverde, tiene a Llorente, hacemos una buena jugada con Robben, pierna derecha, que no es su pierna buena, ya sabéis que tiene 2 de pierna mala, golito, 1-0, minuto 25, bueno, bien, genial. Él con su Joao Félix y Messi, Messi lo vemos un poco en los equipos, pero bueno, este fin de semana lo he visto más veces, ¿eh? Pierna derecha también, pierna mala de Messi, bueno, nos marca, bien, golito. Minuto 75, vamos con Neymar, yo siempre amago, intento hacer el pase atrás, y bueno, Kylian Mbappé con la pierna izquierda da el palo y gol, 2-1, minuto 75. Venga, por favor, intento sacar el balón aquí con Klaiber, minuto 87, gol, nos empata. Otro partido, otro partido con gol en el minuto 87, del 80 al 90, otro. Bueno, vamos a tandas de penaltis, tiramos con Bruno Fernández a la derecha, casi todos los penaltis los estoy tirando a la derecha, ¿eh? No se me da más confianza tirarlos a ese lado, él los tira al centro y no los paramos, yo sigo tirándolo a la derecha con Kappa, pero bueno, nos la adivina y nos la para. Aquí también se la paramos nosotros, o sea que genial, aquí nos la para. Duelo de cojos en penaltis, esto es un duelo de cojos total. La echa fuera, es que no es ni medio normal. Y bueno, aquí con Mbappé la tiro a la derecha, pero mal. Marcamos y nos lo paramos, hemos ganado. Bueno, encima nos la tira a Lopanenka, nos vacila un poquito ahí. Y aquí si marcamos con Neymar, pues habríamos ganado el partido, por lo tanto, bueno, ganamos el partido, 5-4, va, el FUT Champion iba horrible. 5-5, nos enfrentamos aquí a Pepi, que lleva también a Rafford. Bueno, hacemos una jugadita con Mbappé, fijaos, Rabiot, que simplemente Rabiot lo tengo ahí para que le dé la química a Cristiano Ronaldo. Mete un golazo, bueno, minuto 39. Y en el minuto 79, fijaos, 79, casi 80, yo tengo para el 2-0. Pero me mueve el portero, no estoy atenta y la lío. Bueno, minuto 86, intento sacar el balón, no puedo. Y él ahí hace un amago con Cristiano Ronaldo. Wijnaldum se la da a Cristiano Ronaldo, pisa el balón, le pega fuerte, gol. Oblak hace la estatua. ¿Qué minuto? 88. El 1-1 en el minuto 88, pero escúchame lo más bonito, nos vamos a la prórroga. Minuto 96, el 1-2. Con su Cristiano Ronaldo, flashback. Que me he encontrado este fin de semana un montón de gente con Cristiano Ronaldo, flashback. Y yo aquí con mi Cristiano Ronaldo de 92, no soy capaz de marcar y empatar el partido. Bueno, como ya tengo presión, me voy todo arriba, me he pillado un poco a la contra. Y con Vinicius, con Vinicius que no sé cuánto tiene de tiro, ¿60? ¿65? No lo sé. Me marca el 1-3 y nosotros, bueno, ya aquí con Mbappé cruzamos el balón, pero ya no hay posibilidades. 2-3, perdemos el partido porque nos empata otra vez en el 88. Bueno, siguiente partido. 10-8, vamos ya por aquí, ¿vale? Jugamos contra Samuel Eto'o, contra Sancho, Desaiji, bueno, Benarfa, el flashback. Bueno, minuto 18. Bien, marcamos 1-0. Bien, con Kylian Mbappé. Y el aquí, bueno, la verdad es que el aquí lo hace muy bien. Con Benarfa cruza el balón, minuto 60, minuto normal, yo que sé, se puede marcar. 1-1. Minuto 67. Se la damos aquí a Cristiano Ronaldo, que la verdad es que la cruza ahí. Ese Cristiano Ronaldo de 92 es amor. Y marcamos, y aquí, penalti de Mendy, que es que un penalti inocente no le hago prácticamente nada. Bueno, minuto 75. Creo que la tiraba al centro. Sí, la tira al centro y bueno, nos marca. 2-2. Minuto 90. ¿Qué va a pasar? Pues que os le mato, os le mato, como lo que hice, le di al cuadrado y lo maté. Me marqué un Fede Valverde contra Atlético de Madrid. Y pitó falta. Si no era gol, yo no sé, por poco me marcan. Fíjate, me echaron hasta incluso tarjeta roja. A capa y bueno, pues prórroga. Se va con Sancho. La cruza gol. Tenemos uno menos, ¿vale? Estamos con uno menos. Minuto 96. Y ya aquí saco a Joao Félix. Cristiano Ronaldo se la va a dar aquí a Joao Félix, que lo ve solo. Se va a girar y bueno, gol. Muy bien. 3-3 en el minuto 99. Es que esto es una... Este FUT Champions ha sido una locura. Otra vez tanda de penalti. Marcamos con Alessandrini. Perfecto. Él la tira al centro, que no sé por qué Oblak no la para. Pero bueno, gol. 1-1. Otra vez la tiramos para el mismo lado con Joao Félix. 2-1. Perfecto. Aquí nos la paramos. Genial. Muy bien. Y con Cristiano Ronaldo la vamos a tirar pegadita al palo. 3-1. Parece que la tanda de penaltis va bien. Bueno. 3-2. Tenemos que anotar. Que si no nos ponemos nerviosos. Perfecto. 4-2. Si falla, nos marca. Y ahora, si marcamos, pues hemos ganado. Tiramos con Pogba, que lo tengo que quitar porque me pone nerviosísima de cómo tira los penaltis. Bueno, otro partido que ganamos en penaltis, pero que nos empatan también en el minuto 89. Bueno, en fin. 10-8 vamos, ¿vale? Aquí ya es el número 11 porque hemos ganado ese partidito. Y el siguiente partido vamos 11-8. Este es para el 12-8 o el 11-9. Bueno, Mbappé se la da atrás a Neymar. Golito. Bien, sin problema. Minuto 90. Minuto 90 más 2. Saca, ese es Messi y Totti, ¿vale? De préstamo. Saca Messi y Totti de préstamo. Minuto 90. Gol. Prórroga, penaltis. Es que no os lo podéis creer. Es que este FUT Champions, te lo juro, no sé ni cómo tengo pelo. Me voy a quedar calva de tanto sufrir en FUT Champions. Es que no es de medio normal. Bueno, penaltis. Con Cristiano Ronaldo, intentamos cambiarle la O, nos la tapa. Nos quedamos en el centro. La paramos. Siguiente penalti. Con Kylian Mbappé. Decido tirarlo al centro. Se queda en el centro. Otra vez en los penaltis. Duelo de cojos. Se la paro también a Messi. Y bueno, por favor, Neymar, marcala. No me seas. Bueno, gol de Neymar. 2-1. Also, capaces de ganar. Tira otra vez al centro. Se lo paramos. Y bueno, si le marcamos, golito otra vez con Mbappé. Que me pone negra de cómo lo tira. Gol. Ganamos el partido. 12-8. Por favor, gente. Bueno, siguiente partido. ¿Vale? Fijaos. Tiene a Iñaki Williams el normal de 81. Otro con Messi. Muchos jugadores con Messi este fin de semana. Todo lo que no había visto en este Champions durante las semanas anteriores, lo he visto esta semana. Penalti súper inocente de Koundé. No sé lo que pita. Pero bueno, lo va a tirar al centro. Yo me voy a mover. Me tenía que haber quedado en el centro. A partir de ahora, me voy a quedar todos los penaltis en el centro. Y bueno, nos marca con Messi. Ya vamos a remolque. Se la damos aquí minutos 57. Recortamos con Cristiano Ronaldo. Gol. 1-1. Un minuto normal. Yo qué sé. Minuto 57. Está bien. Gol. Minuto 87. Esta vez nos va a caer a favor. Y encontramos aquí a Cristiano Ronaldo en el minuto 88 que la revienta al primer palo. Gol. Perfecto. Pero otra vez minuto 88. Fijaos. Saca el de centro. Minuto 89. No quiere hacer la triquiñuela con Messi. Se la damos aquí a Mendy. No llega Mendy. Se la lleva a minuto 90 con Adama Traore. Digo, ya verás que me va a pasar lo mismo. Centra. Corner. Pita al final. No. Deja sacar el corner porque es 90 más 1 y vamos 90 y medio. Bueno, despejado Black. No consigo sacarla. De Jong se la da a Valverde. Yo voy con Popa intentándole tapar. Después voy con Robben que no sé qué hace intentándole tapar la centra. De la que nos libramos ahí. El gol de... Es que la que falla Dembélé ahí. Bueno, ganamos el partido pero nos iba a marcar otra vez en el minuto 90. 13-8. Siguiente partido. Vamos con Cristiano Ronaldo. La tiramos al primer palo. Gol. Minuto 24. Bien. Él va con... Él tiene a Butragueño. Tiene a Pelé. Tiene un buen equipo. Bueno. Minuto 45 más. De descuento. Gol. Nos marca. La centra. No llega a Oblak. Kunde. En propia puerta. Muy bien. Todo bien. Se la da aquí a Butragueño. Entra al área. La verdad es que lo hacía bien el rival ahí. Nos marcaba. Pero no nos íbamos a rendir. Hacíamos una buena jugada entre Mbappe, Cristiano Ronaldo y Neymar. Triangulábamos bastante bien. 3-2. Hay esperanza. Minuto 77. Nos hace un penalti bastante inocente a Cristiano Ronaldo. Un penalti muy, muy, muy inocente. Pero bueno, lo vamos a aprovechar. Vamos a intentar marcar este golito con Neymar. Me pongo nerviosa. No sé para dónde tirarlo. Igual, lo voy a tirar para donde tengo más confianza, que es hacia la derecha. Golito. Perfecto. Minuto 77 se viene. Y aquí en el 107 vamos a la prórroga. Nos mueve el portero hacia la derecha. Se la tiramos a la izquierda con Joao Félix. Golito. 4-3. Y vamos a ganar el partido que sería el número 14-8. Llevamos una buena racha de victoria. Siguiente partido. Ya llevamos 16-11. Jugamos contra Mbappe, contra Neymar, contra ese Bruno de 92, contra Ben Yedder. Ben Yedder aquí nos la lía. Minuto 75. No marca gol, pero fijaos lo que va a pasar. Minuto 85, pues ahora sí. Toma ya, marcamos nosotros. Porque cuando vas perdiendo, del minuto 85 al 90, tiene más posibilidades de marcar. Bueno, minuto 86, ya verás lo que pasa. La corto aquí bien con Bruno. Se la doy a Oblak. Voy a centrarla. Y mira. Y le da a Kunde en el pecho. Y se la lleva Bruno y me marca un gol, tío. O sea, vosotros veis normal esto. ¿Vosotros veis normal que yo tenga que perder el partido? Porque es que lo he perdido. En el minuto... Por eso, en el minuto 80. Porque Oblak saque así. Le pego un pelotazo a Kunde. Es que le pega un pelotazo a Kunde. Yo le doy al cuadrado. ¿Por qué saca ahí? No, entiendo. Por favor, decidme en los comentarios qué opináis de esta jugada. Es lamentable. Era para ganar el partido número 17. Pero bueno. Horrible, en serio. Y hay otro partido que no os lo voy a poner. Que os lo pondré esta semana. Solo aparte ese partido. Porque es de Tracán. En fin, vamos. Ya hemos ganado el partido número 17. Vamos 17-12. Y como siempre me decís. Laura, intenta jugar el último partido a ver si hacen las 18. Pues digo, venga. Vamos a hacerle caso a mis seguidores. A mis suscriptores. Y bueno. Aquí con Cristiano Ronaldo. La verdad es que lo hacemos bien. Le pegamos fuerte al primer palo. Minuto 27. 1-0. Parece que el partido va a ser facilito. Bueno. Aquí nos hace penalti. Pero bueno. Neymar marca. Minuto 67-20. El rival se va a pirar. Vamos a ganar el partido. Vamos a hacer 18 victorias. 18-12. Nos quedamos otra vez a 2. A 2 partidos. A 2. Del oro 1. Gente, yo sé que algún día lo vamos a conseguir. Y bueno. Ahí lo veis. 18 victorias. Y bueno. 0 partidos restantes. Y bueno gente. Hasta aquí el resumen. ¿Veis normal? ¿Veis normal todos los goles que se han marcado? Desde el minuto 80 al 90. Y si me apuras del 85 al 90. Es que este fin de semana ha sido impresionante. Por lo menos en mi caso. No sé si vosotros. Pero a mí me ha llamado la atención. Porque ha sido muchísimos partidos. Que hemos ido a prórroga. Que hemos ido a penaltis. Por ese de que se empatan los partidos en los últimos minutos. En fin. Ha sido tanto a favor mío como en contra. Pero me ha llamado muchísimo la atención. Y digo. Creo que debemos enfocar este resumen de FUT Champions. En eso. A ver qué opina la gente. Y bueno. Que nada. Es que muchísimas gracias. Dejad un buen like. Seguidme en mis redes sociales. Estoy muy contenta con cómo vamos el canal. Llevamos ya casi 41.000 suscriptores. Muchas gracias. Un besazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.